Veo que me sigues amando. Esta tarde en Perdóname. No he dormido bien en meses. No he sentido tanta paz en meses. Qué felicidad. Cuánto amor siento. La señora Sure está esperando a que terminen. Si no vas a hacer nada, tendré que hablar con él. No he entrado desde que alguien dejó colgado eso en la puerta, señor. Abre la puerta o habrá problemas. Perdóname. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Antena 7.